Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Cedillo y voy a tener el honor de narrarles la leyenda de la Llorona Leyenda que fue publicada en el libro Historias, Tradiciones y Leyendas de las Calles de México Escrita por Artemio de Valle Arispe Pues bien, vayamos a la Llorona ¿Quién era el osado que por más valiente que fuera, se atreviese a salir por la calle pasando las 10 de la noche? Sonaba la queda en catedral y todos los habitantes de México echaban cerrojos, fallebas, colanillas, ponían trancas y otras seguras defensas a sus puertas y ventanas Se encerraban a piedra y lodo, no se atrevían a asomar ni siquiera medio ojo o siquiera Hasta los viejos soldados conquistadores que demostraron a bien su valor en la guerra No transponían el umbral de su morada al llegar a esa hora terrible Amedrentada y poseída del miedo estaba toda la gente Él las había arrebatado el ánimo Era como si trajesen un clavo atravesado en el alma Los hombres se hallaban cobardes y temerosos A las mujeres les tembraban las carnes No podían dar ni un solo paso Se desmayaban, o cuando menos, se iban de las aguas Los corazones se vestían de temor al oír aquel lamento letargo Agudo, que venía de muy lejos e íbase acercándose poco a poco cargado de dolor No había entonces un corazón fuerte A todos, al escuchar ese plañido, los dominaba el miedo Ponía les carne de gallina, les erizaba los cabellos y enfriaba los tuétanos en los huesos ¿Quién podía vencer la cobardía ante aquel lloro prolongado y lastimero que cruzaba Noche a noche por toda la ciudad? La llorona, clamaban los pasantes entre castañeteos de dientes Y apenas si podían murmurar una breve oración Con mano temblorosa se desantiguaban Oprimían sus rosarios, cruces, medallas y escapularios que les colgaban del cuello México estaba aterrorizado por aquellos angustiosos gemidos Cuando se empezaron a oír, salieron muchos a cerciorarse de quién era el ser que lloraba de ese modo tan plañidero y doloroso Varias personas afirmaron, desde luego, que era cosa ultraterrena Era cosa ultraterrena Porque un llanto humano, a distancia de dos o tres calles, se quedaba ahogado, ya no se oía Pero éste traspasaba con su fuerza una gran extensión y llegaba claro Distinto a todos los oídos con su amarga quejumbre Salieron no pocos a investigar Y unos murieron de susto Otros quedaron locos de remate Y poquismos hubo que pudieron narrar lo que habían contemplado Entre escalofríos y sobresaltos Se vieron llenos de terror Pechos muy animosos Una mujer envuelta en un flotante vestido blanco Y con el rostro cubierto con velo levisimo Que revolaba en torno suyo al fino soplo del viento Cruzaba con lentitud parsimoniosa por varias calles y plazas de la ciudad Unas noches por unas y otras por distintas Alzaba los brazos con desesperada angustia Los retorcía en el aire Y lanzaba aquel trémulo grito que metía pavuras y clamoroso en el silencio de la noche Y luego que se desvanecía con su cohorte de ecos lejanos Se volvía a alzar los gemidos en la quietud nocturna Y eran tales que desalentaban a cualquier osadía Así, por una calle y luego por otra Rodeaba las plazas y plazuelas Esplayando el rablar de sus gemidos Y al final iba a rematar con el grito más doliente, más cargado de aflicción en la plaza mayor Toda inquietud y en sombras Ahí se arrodillaba esa mujer misteriosa Vuelta hacia el oriente Inclinábase como besando al suelo Y lloraba con grandes ansias Poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante Después se iba ya en silencio Despaciosamente hasta que llegaba al lago Y en sus orillas se perdía Deshacíase en el aire como una vaga niebla O se sumergía en las aguas Nadie lo llegó a saber El caso es que allí desaparecía Ante los ojos atónitos de quienes habían tenido la valerosa audacia de seguirla Siempre a distancia Eso sí Pues que un profundo terror vedaba acercarse a aquella mujer extraña Que hacía grandes llantos y se deshacía de pena Esta pasaba noche tras noche en México A mediados del siglo XVI Cuando la llorona, como dio en llamársele Enchía el aire de clamores sin fin Las conjeturas y las afirmaciones iban y venían por la ciudad Unos creían una cosa y otros otra muy distinta Pero cada quien aseguraba que lo que decía era la verdad pura Y que, por lo tanto, debería se le dar de entera fe Con certidumbre y firmeza aseguraban muchos que esa mujer había muerto lejos del esposo A quien amaba con fuerte amor Y que venía a verle llorando sin linaje de alivio Porque ya estaba casado Y que de ella borró todo recuerdo Varios afirmaban que no pudo lograr desposarse nunca con el buen caballero a quien quería Pues la muerte no le dejó darle su mano Y que sólo a mirarlo tornaba a este bajo mundo Llorando desesperada porque él andaba perdido entre vicios Muchos referían que era una desdichada viudo Que se lamentaba así porque sus huérfanos estaban sumidos en lo más negro de la desgracia Sin lograr ayuda de nadie No pocos eran los que sostenían que era una pobre madre a quien le asesinaron todos los hijos Y que salía de la tumba a hacerles el planto Gran número de gentes estaban en la firme creencia de que había sido una esposa infiel Y que como no hallaba quietud ni paz en la otra vía Volvía a la tierra a llorar de arrepentimiento Perdidas las esperanzas de alcanzar perdón O bien numerosas personas contaban que un marido celoso le acabó con un puñal Le acabó con un puñal la existencia tranquila que llevaba empujado Sólo por sospechas injustas Y no faltaba quien estuviese persuadido de que la tal Llorona No era otra sino la célebre Doña Marina La hermosa Malinche Manceba de Don Hernán Cortés Que venía a este suelo con permisión divina a henchir el aire de clamores En señal de un gran arrepentimiento por haber traicionado a los de su raza Poniéndose del lado de los soldados hispanos que tan brutalmente la sometieron No sólo por la Ciudad de México andaba esta mujer extraña Sino que se le veía en varias poblaciones del reino Atravesaba blanca y doliente por los campos solitarios Ante su presencia se espantaba el ganado Corría la desbandada como si los persiguesen A lo largo de los caminos llenos de luna Pasaba por gritos Pasaba su grito Escuchaba si su quejumbre lastimera entre el vasto rumor de mar de los árboles de los bosques Se la miraba cruzar Llena de desesperación Por la aridez de los cerros La habían visto echada al pie de las cruces que se alzaban en montañas y senderos Caminaba por veredas desviadas Y sentabas en una peña a sollozar Salía Misteriosa de las grustas De las cuevas en que vivían las feroces animalias del monte Caminaba lenta por las orillas de los ríos Sumando sus gemidos con el rumor sin fin del agua Esta conseja es antiquísima en México Existía ya cuando los conquistadores entraron en la gran Tenochtitlán de Moctezuma Pues Fray Bernardino de Sagún Al hablar de la diosa Siguacuatl En el capítulo 4 del libro 1 De su historia general de las cosas de la Nueva España Escribe Que aparecía muchas veces como una señora compuesta Con unos atavíos como se usan en el palacio Decía también que de noche boceaba y bramaba en el aire Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos Y los cabellos los tocaba de tal manera que tenía como unos colmozuelos cruzados por la frente Y en el libro 11 pone Además al enumerar los agüeros con los que se anunció en México la llegada de los españoles Y la destrucción de la ciudad azteca Que el sexto pronóstico fue Que de noche se oyeran voces muchas veces como de una mujer angustiada y con lloro decía ¡Oh, hijos míos! Que ya ha llegado vuestra destrucción Y otras veces decía ¡Oh, hijos míos! ¿Dónde os llevaré para que no os acabéis de perder? Hasta los primeros años del siglo XVII anduvo la llorona por las calles y campos de México Después desapareció para siempre Y no se volvió a ir su gemido largo y angustioso en la actitud de las noches ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.